Muy bien, pues vamos a seguir con las imágenes y los vídeos. Lo primero que vamos a ver es una propiedad de CSS que yo creo que ya la hemos visto en algún momento, pero que se utiliza muchísimo sobre todo con el tema de imágenes. Lo que voy a hacer va a ser crear un archivo que se llame multimedia.html, por ejemplo. Vamos a crearlo de esta manera, igual que siempre. Vamos a ponerle el título aquí, le vamos a poner multimedia y vamos a crear un CSS que sea, pues bueno, también vamos a llamarle multimedia.css. Vale, guay. Esto lo cerramos. Esto, perfecto. Vamos a hacer referencia a este archivo CSS y vamos a decirle que esto tiene que estar en la carpeta CSS y que es el multimedia.css. Perfecto. Ok, vamos a cargarlo. Aquí tenemos el overflow, pues vamos a decirle que queremos el multimedia. Ahí está. Vale, ya vemos que aparece aquí. Genial. Vale, pues nada, lo primero que vamos a hacer va a ser cargar una imagen. Una imagen que puede ser, por ejemplo... Vale, tengo una serie de imágenes que las tengo por aquí, aquí. Vale, y las voy a ir poniendo dentro de nuestra carpeta de img. Vale, esta es la imagen que... Estas son las imágenes que voy a poner ahí. Que son... Y voy a subir el vídeo también. Tengo aquí esto preparado. Lo vamos a poner aquí. Vale, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, primero, cargar una imagen. Esto ya lo podemos cerrar. Y acordaros que la imagen tiene dos atributos obligatorios. Bueno, o buenas prácticas utilizar los dos. Vale, aquí vamos a llamarle principal. Y aquí vamos a cogerlo de la carpeta img. Vale, y vamos a coger sansebastián grande, por ejemplo. Vale, ok, perfecto. Vale, ya vemos que la imagen se está cargando, aunque no se está cargando súper bien. Porque le vamos a poner una clase que sea imagen principal. Vale, perfecto. Y vamos a decirle que la imagen principal... Quiero que tenga un width del 100%. ¿Vale? El vw sería viewport width. ¿Vale? Esto lo que sería es el 100% de toda la pantalla. ¿Vale? Ya vemos aquí como esto tiene un pequeño problemita que se lo vamos a quitar ahora mismo. ¿Vale? Acordaros como por defecto tenemos el user agent stylesheet que nos está poniendo una serie de temas estéticos. Aquí nos está poniendo un padding, un margin. Entonces lo que vamos a hacer va a ser decirle que nos elimine el padding que nos viene por defecto y el margin que nos viene por defecto. De esta manera, así ya empezamos a verlo un poquito mejor. Vale, entonces ya tenemos aquí la imagen principal. Perfecto. Bueno, hasta ahora perfecto. Entonces lo que vamos a ver va a ser una propiedad que ya lo hemos visto, sobre todo trabajando con los colores y en alguna otra cosilla también yo creo que lo hemos utilizado. Que es la opacidad. ¿Vale? La opacidad... El valor de la opacidad se mide entre 0 y 1. ¿Vale? Es decir, que opacidad de 1 sería tal y como aparece la imagen. Sin embargo, opacidad de 0 sería totalmente transparente. Pues aquí le podemos poner el grado de transparencia que queramos. 0.5 por ejemplo. Y esto es algo muy utilizado, por ejemplo, con algo que veremos en la siguiente lección. Pero bueno, podemos ir viéndolo ya un poquito adelantados haciendo un poco de spoiler. Que sería el hover. ¿Vale? El hover lo que nos dice es que cuando se pasa por encima se activa este estado. Entonces vamos a decirle que opacity, por ejemplo, vamos a ponerle un 1. Entonces si yo me pongo por encima, esto va cambiando. Entonces es una propiedad con la que estamos jugando simplemente y es algo que se utiliza muchísimo en las imágenes. ¿Vale? Podemos decirle que tenga un 0.3 por ejemplo. Y ya está. ¿Ok? Vale. Entonces ahora vamos a ver cómo utilizando esto que hemos aprendido en los vídeos anteriores de Flexbox, podemos hacer una especie de galería de imágenes. Entonces para ello lo que vamos a hacer va a ser crear, nos vamos a crear un div. que sea, vamos a llamarle class Galería. Galería. ¿Vale? Y aquí vamos a crear una serie de imágenes. ¿Vale? Acordaros que tiene que tener src. Que tiene que tener un alt. Y aquí vamos a poner imagen 1. Vamos a hacerlo 6 veces, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Y aquí en el source, pues bueno, vamos a entrar dentro de nuestra carpeta y vamos a ver lo que hay. Bueno, alder de eder me parece bien. Vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden. Bueno, ya vemos que aquí se cargan las imágenes, pero se quedan muy cero. Entonces lo que vamos a hacer va a ser decirle, vamos a poner a cada una de estas imágenes, vamos a ponerle una clase. Imagen-galería. Y vamos a trabajar con estas clases. ¿Vale? Vamos a decirle, por ejemplo, que la imagen de galería quiero que tenga una anchura de 150 píxeles. Entonces, bueno, ya empezamos a ver cómo esto se empieza a comportar como una especie de galería. ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Pues lo que queremos es utilizar lo que hemos aprendido en la sesión anterior, en el vídeo anterior, perdón, del Flexbox. Entonces vamos a decirle que la galería sea de tipo Flex. ¿Vale? Y ya vemos cómo, si lo ponemos de tipo Flex, todo se homogeneiza. Se homogeniza. ¿Vale? Pero hay algo que no me gusta. ¿Por qué? Porque tengo que hacer scroll. Entonces vamos a decirle, como ya aprendimos la propiedad esta, Flex Wrap. Wrap. Así. Entonces, bueno, ya me lo está poniendo bien. Me está haciendo varias líneas. Perfecto. Entonces yo le voy a decir también que me ponga un espacio entre ellas con la propiedad de Gap. Por ejemplo, le ponemos 15 píxeles. ¿Vale? O incluso menos, 10 píxeles. ¿Vale? Y así ya esto empieza a comportarse un poquito mejor. Y así queremos venirnos un poco arriba, podemos decirle que imagen galería, cuando hacemos, cuando pasamos el ratón por encima, queremos que la Opacity, pues nos la baje a 0.3. Y que además nos ponga la manita como si quisiéramos acceder a un enlace. ¿Vale? Bueno, esto ya empieza a parecer más una página web. Así que, en principio, vamos a dejar aquí con respecto de las imágenes y en el siguiente, bueno, de hecho, voy a poner aquí, así, para que se vea bien. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, el tema de las imágenes y en el siguiente vídeo veremos cómo hacer una especie de vídeo de fondo con un texto por encima. ¿Vale? Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.